Decisiones, por algo soy muy temido Por una vez me he dejado en muchas historias Pero me acuerdo de un sitio, de un mucho desprimado Con el primer oficio, en mi carrera mafiosa Aventado y peligroso, hoy tengo nuestra vendedora En el puro del gatillo, en mi poderoso pueblo Te despido de una costa Y te vamos al invierno Y me he dejado mucho dinero, el gobierno mexicano Y para poder retener, si yo te he sabido caro Me hice el pelo chino Y te voy a vivir aguando Y te voy a vivir aguando Que hace poco también cumplieron ya un tiempo apoyándome Y a todos los clubes fan A las alteradas, a las locochonas, a las consentidas A las trancotiradoras Las divas, los fans de Chicago Este, Adicción A todas A las muñecas A toda la gente que nos apoya A los Batsing Clubs A Daniela, a Daniela Reyes A la familia de Ed Records También al compa Juan Al compa Joe Al compa Goofy Es otro pedo Es otro pedo Que es privado la cosa aquí Ahorita tenía una preguntita Porque hicimos 15 preguntas para Para Y Para el regulo que la gente Que la gente Preguntara Y lo pusimos en la página de los Batsing Pues hice una de las preguntas Dice Dice Pa Gerardo Este es Pa Gerardo ¿Cuándo Saldrá otro dueto con Noel Torres? Otro dueto Pues yo pensé que íbamos a grabar El Comando del Diablo Parte 2 En el nuevo disco Del primer ministro Pero Pues yo pienso que Nos vamos a traer un poquito más Pero Va a valer la pena Muy pronto A lo mejor escuchen ahí El Comando del Diablo Parte 2 En preparación Parte 3 y medio Algo nuevo Otra pregunta Dice ¿Cuándo Vendrán a Tijuana A un concierto? Es para los dos Los dos juntos El Rébol El 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 No salga ahí Que no haya chancito ahí Estamos viendo todo ese rollo La verdad Ahorita Planeando una jilita Para aquellos lados Este Y este Daron de mar En la arena Dice Otra de las preguntas Dice ¿Por qué decidieron Dice Por el género De los corridos Y si no Por otro tipo De género Es para los dos También Pues yo pienso Que por Los corridos Siempre en Sinaloa Siempre han estado de moda Los corridos Y pues Tratando de llevar la moda A otras partes ¿Y si? Pues es que Pues yo Siempre he escuchado Los corridos Y pues en ese ambiente Nos envolvimos De escuchar pura música De ese estilo La verdad Y pues A mi se me dio Pues se nos dio Los corridos Y por eso Si hubiéramos Crecimos Nosotros para allá Para el sur Para el Cepo Otra parte Acabas de Azor Y acá En Puerto Rico Nosotros 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 ¿Qué dice Esa pregunta? Que si Cuando Viera a México Estamos Pensando Ir En el año Que viene Si Dios Quiere Pues estamos Bien Y de salud Y Y Y Si vamos Adelante Con la música A lo mejor Y estemos El año Que viene Por allá En México Hay varias Preguntas Que te mandaron No crees Que No Es que Esas son Las importantes Esas son Las importantes Eh No O sea Mire Como que Como esta noche Deca Debe de ser Una mujer Con ellos Para Una mujer Conmigo Debería de ser Como Como Pues No Se Con Pues No Se Como Debería Estar Una mujer ¿Cómo te busco? Una mujer Buenota Diría yo Ah Una mujer Buenota A ver Así Como te gustaría Una mujer Buenota Sabí Esa Igual También Que está Acá Tiene Reportada Tiene Reportada La tonta Nada De operación Acá Todo naturalito Pero ¿Qué es lo más difícil De ser famoso? Agarro de esto Eh Pues lo más difícil Pues no Fíjate No está tan difícil La cosa No Pues lo 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 que sí De tener cuidado Pues la seguridad Ese rollo De De que eres una persona Pública Pues estar expuesto A muchas cosas Que Pues la privacidad Y Pues así Pues eso Eso es lo más difícil De ser una persona Pública Yo pienso Yo pienso Que sí No Yo pienso El hecho De que Fueras una figura Pública Y andas en la calle Y Pues así como Hay mucha gente Buena Y que nos Apoya Y que está Siempre Pues apoyando La música De nosotros También hay gente Que pues Tiene otros 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 fan Otros Fanáticos Otros artistas Y Otra mentalidad No Siguen a nosotros A lo mejor No Pues como yo Yo la neta Yo sigo Yo soy el género De pop Yo soy el género Del pop No se crean No Dice Un saludo para Estefany Para Para María Hey Chequea Para el compa Dani Para el compa Dani De De Un saludo Para el compa Castro Que hayan De el tiro Con nosotros Para el Del principio Para el compa José Lara Y va a saludón También A Lorenzo El compa de Phoenix Lorenzo Se avienta Un jalezón El viejón Saludón ¿A qué le quiere Mandar saludos Tu Kevin? Estefany No 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 Un saludo Para Un saludo Para todas Las compañeras Que hoy Cumplen Años Una Queremos Felicitar A todas Felicidad Felicidad La mañanita Ah bueno Y yo Canta la mañanita Pues Para todas Las compañeras No sé ¿Se la sabes Tú? Tú Se la Es pedatito Feliz Salud La mañana En que vengo A saludarte Y venimos Todos con gusto Y placer A felicitarte Y el día En que tú naciste Y nacieron Todas las flores En la fila Del bocismo Cantaron Los ruidos Señores Y ya viene Amaneciendo Y a la luz Del día No se lo levanta Desde mañana Mira que ya Amaneció Cuidado Cuidado Una madre Una madre Una maldita Si falta Para las divas Un saludón Todos Ahí no me voy a trincar Macizo Un saludo Para el club Del frente de la revolución Hay también A la Lucy La Lucy Rosa Que ahí Le pone De asilo Para los muchachos Para los muchachos Que están haciendo Las novelas También Bien